Bueno, queríamos saber sobre las pérdidas. Las pérdidas son totales. Son totales. Hay peligro de derrumbe en el mismo... Sí, nosotros hoy nos comunicamos con Defensa Civil de Avellaneda para que venga y verifique la mapotería y bueno, que me instamine el riesgo que hay. Bien, bueno. Tanto de la vivienda como de las viviendas linderas. Bien, el fuego ya fue, digamos, tinido. El fuego está controlado, sigue trabajando, refrestando pequeños focos y realizando las tareas que nosotros le decimos descombramiento buscando los rescoldos que hayan quedado. Muchísimos vecinos de Avellaneda nos siguen vía las redes sociales y todo. Un mensaje para ellos por la estufa, por todo ese tipo de cosas. ¿Qué consejo les podemos dar? Que tengan precaución. Que verifiquen los aparatos y antes de ahora que empieza el invierno, empieza el frío y no se ha sorprendido, que tengan cuidado con los braceros y todos los aparatos que hay que verificarlos antes de empezar a usar. Muchas gracias. No, por favor.